Hola amigos, bienvenidos a Menú para Todos, yo soy Chef Guayo y hoy vamos a hacer un platillo diferente. Vamos a hacer una hamburguesa, pero le vamos a hacer una salsa blanca con jalapeño y cebolla que está deliciosa. George, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Chef, gusto de acompañarte, feliz de escuchar este tipo de recetas también, como siempre, conectados con la nostalgia, pero ahora conectados como con el colegio, ¿no? La hamburguesa ahí, el recreo. El recreo, cabal. Oígame, y todos los niños también están en casa, todavía muchos colegios siguen en Zoom, siguen en plataformas híbridas, así que seguramente esta receta va a quedar como anillo al dedo. Así es, así que ¿por qué no te lees los ingredientes así para empezar a cocinar? Claro Chef, con muchísimo gusto, los ingredientes para esta rica y deliciosa hamburguesa son un pan de hamburguesa, agregamos también media libra de carne molida, incorporamos un chile jalapeño, agregamos también una, en este caso media cebolla blanca, agregamos una papa de cocina, incorporamos también tres rodajas de queso amarillo, un tomate de cocina, agregamos un pepinillo fresco, lechuga, sal, pimienta, aceite vegetal, pero lo más importante es todo el sabor de esta deliciosa, salsa blanca tradicional cremín. ¿Quién dice que el almuerzo de todos los días no puede ser delicioso? Cambia el color de tu día con salsa blanca cremín. Su inigualable sabor está diseñado para hacer distintos platillos como pasta, carne o pescados y satisfacer hasta el más exigente paladar. Y que somos bastantes Chef, nos has acostumbrado o mal acostumbrado o acostumbrado, ¿qué sería en este caso? Nos has acostumbrado bien porque ahora nuestro paladar es exigente. No, pues está bien, está bien. Bueno, pues. Vean, pues vamos a empezar por la cebollita, vean, pues. Vamos a cortar. ¿Picante o no picante, patojos? Semi picante, Chef. Semi picante, bueno. En mi caso, ¿no? Yo sé que aquí a los compañeros les gusta el picante, pero. Vamos a retirarle esto. Pero luego sufrimos. Vamos a retirarle las semillas también. Y en casa se lo quieren súper picante que le dejen las semillas, ¿no? Exactamente. Vamos a retirarle aquí las semillas. Y también vamos a hacer estas julianas, ¿ven? Vean, qué rico. Vamos a poner un poquito de aceite acá. Y vamos a poner esto de una vez a que se empiece a cocinar. Perfecto. Ahora vamos con las papas. Vean, vamos a cortar. Lebanadas. No muy finas, ¿sí? Y antes de que el aceite se ponga muy caliente. Antes que el aceite se ponga muy, muy, muy caliente. Bueno, ya están un poquito calientes. Vamos a empezar a cocinarlas, ¿ok? Y acompañadas con estas papitas también tradicionales de la hamburguesa. Sí, en lugar de hacer las papas. El combo completo. En lugar de hacer las papas así como en bastón, las vamos a hacer así. ¿Sabes? Son como papalinas, ¿no? Sí, como papalinas, pero son un poquito más gruesas. Entonces, no van a hacer así papalinas. Las papalinas tendríamos que hacerlas en una mandolina, que es este aparato de la cocina que... que corta las rebanadas muy delgadas. Acá tengo este pepino coctelero. Lo que vamos a hacer es cortar las rebanadas, nada más así. Directo, ahí. Sal. Un poquito de sal acá. Un poquito de pimienta. Y este sí, en frío, ¿sí? Temperaturamente le vamos a poner un poquito de vino, nada más. Vamos a cortar el tomate. Vamos a jactar. La carne, le vamos a poner. Pimienta. Sal. Ahí estamos. Y vamos a mezclar. Hoy no le vamos a poner miga de pan, hoy no le vamos a poner huevo a la carne. Vamos a hacerlo nada más así, tal cual como viene, ¿ok? Me gusta siempre cuando haces esta preparación de carne, Che, porque como nos encanta... ¿A quién no le gustan las hamburguesas, no? Pero es importante recordar este proceso de la carne para hacerlo lo más casero posible, ¿no? De hogar. Exactamente. Entonces, vean, acá las papitas ya están más o menos cocinadas, ya cambiaron de color, no están doraditas, pero ya están cocinadas. Entonces, lo que hago es las saco del aceite, esta es su primera cocción, voy a dejar que el aceite llegue a una temperatura un poquito más alta, ¿sí? Y vamos a ponerlas para que se doren, ¿ok? Y vamos a ponerlas para que se doren. Ahí está, ¿eh? Y ahí está el resto del proceso también. Oiga, oiga, me llevo respecto al tamaño de la tortita, es... Ahorita vemos tamaño regular, si la queremos más gruesa no pasa nada, ¿o sí nos afectará el proceso de cocción? Va a depender el tamaño de la tortita, va a depender del pan que consigas. Entonces, si el pan es muy grande, vas a tener que hacer una tortita un poquito más grande para que no te quede el pan grande y la tortita al centro. Entonces, vamos a empezar con esto, ¿eh? Lago las manos. Y no me lo estás preguntando, chef, pero ya estamos en el tiempo. Ya llegamos al tiempo, bueno. Ya llegamos al tiempo, chef. Por el resto de ingredientes. Muy bien. Sí. Y si querés, nos vamos al corte comercial. Cuando regresemos, terminamos de armar estas hamburguesas. Bueno, ya estamos aquí. Regreso, vean, le puse un poquito de agua a la cebolla y el jalapeño. Lo tengo a fuego bajo. Ya tengo aquí la carne cocinada. Ya pasé por el sartén, el pan. Ya tengo esto listo. Así que, vean. Ahora vamos a ponerle de una vez la salsa blanca creme tradicional. Que le va a dar un montón de sabor. Ahí está. Entonces, esta cremita vamos a poner en las hamburguesas. ¿Cómo ves, George? Mejor ni te digo, chef. Siempre caigo al final de cuentas con la misma palabra, pero es que en realidad está espectacular. Luce muy bien. Esa mezcla me encanta. Por ejemplo, la mezcla que tienes con tu salsa en el sartén, en este caso, con el chilito, nombre. Es que esto es una mezcla. Se llevan tan bien esta mezcla de ingredientes, chef, que es tan agradable al paladar. Y te genera nuevas memorias ahí de sabores. Exacto. Entonces, vean, ahora vamos a poner un poquito. Ya apagué el fuego del sartén. Solo lo tengo ahí nada más calientito. Ahí que se empiecen a... Perdón en casa nuevamente. Es que solo ver esta imagen, chef. ¿No quieren saber lo que huele aquí en la cocina? Si alguien quiere para casa, nos avisan y se la mandamos, ¿verdad, chef? Entonces, vean. Vamos a ponerle en dos capas, ¿sí? Como no vamos a usar otro tipo de aderezo, no vamos a usar, digamos, mayonesa o algo por el estilo, vamos a ponerle un poquito de esto acá, un poquito de esto acá, y lo vamos a extender. Esto me va a ayudar a humedecer el panito, ¿sí? Entonces, ahora vamos con la capa de lechuga. Ahí estamos, ¿no? Ok. A ver, ¿qué más? Vamos a ver, acá está esto. No, hombre, qué delicia, chef. Y aquí también ya nos quedamos con la tranquilidad. Siempre estoy con la pena de la cocción interna, chef, pero ya estamos tranquilos de que está. Bueno, y también aquí lo bonito de hacerla en casa, chef, que cada quien lo hace a su gusto, ¿no? A quien le gustará crudita la carne, término medio, tres cuartos, bien asadita, bien doradita. Miren, pues, yo les recomiendo que carne molida, que compremos, que sea bien asada. Les explico por qué. A ver. Hagan de caso que esta es la pieza de carne que ustedes van a moler. Los microbios van a estar alrededor, en la superficie. Cuando nosotros cortamos con un cuchillo, lo que pasa es que con el cuchillo, como si fuéramos untando mantequilla en pan, vamos a extender los microbios al resto de la superficie. Los microbios no van a pasar más de dos, tres milímetros de la pieza de carne. Entonces, cuando la cortamos y después la metemos al molino, ahí se hizo una fiesta. Ahí está. Toda la carne molida va a estar llena de microbios. Que las mantenemos en refrigeración y todo, y no pasa absolutamente nada. No se echa a perder por ser microbios. Todo está lleno de microbios. No se echa a perder porque tenemos una buena cadena de frío, etcétera, etcétera. Pero el problema es que cuando lo cocinemos, muchos de estos microbios se van a morir en la cocción. Pero si lo dejamos término medio, George, todavía van a haber microbios que van a dejar sus toxinas y después nos cae mal la comida a nosotros porque liberan esas toxinas dentro de nuestro organismo. Entonces, hay que tener cuidado. Por eso les digo yo que cuando vayan a comer carne molida, que ustedes muelan, porque tengan un molino en casa y puedan hacerlo, la recomendación es que sellen ligeramente la superficie de la carne para que al sellarlo, pues ya los microbios que están ahí tronaron. Excelente recomendación, chef. Bueno, pues veamos. Muy bien. Bueno, y le ponemos un poquito más, ¿no? Ya había, debía ser colocado en la base. Ahora coronamos como diría el chef Guayo, ¿no? Exactamente. Coronamos con esto, ¿eh? No, hombre. Es que nos deja sin palabras, chef. Ya se pronunció don Omar, ¿no? Ah, espérate. Ya vas a ver que nomás vayamos al corte y ya sabes quién se va a aparecer por aquí. Cabal. Entonces, vean, vamos a tapar una nada más para que ustedes vean cómo queda. ¿Verdad, don Omar? La otra la vamos a dar. Ya se manifestó. ¿Qué digo? Que pide una, dice. Es una de él. Aguanta. Ahí está, veamos. Aguanta. Las papitas no están crujientes, no era esa la intención, es nada más están suavecitas. Ah, muy bien. Es un corte diferente, por eso las dejé un poquito más gruesas. Si hubiera querido que quedaran crujientes, las abas más delgaditas, pero no. Ay, no, chef. Es que ya has sido viendo tu platillo. Qué espectacular. Usted sí que viene a ver. No solo ya estamos hablando de verano, de estas escapaditas que nos damos de pronto de picnic de fin de semana. Uy, esta es una excelente oportunidad. Una excelente opción. Una forma más para ver cómo de una u otra forma esta salsa blanca creme también viene a combinarse perfectamente con esos momentos inolvidables. Un fin de semana, un lunch agradable con los niños en casa. Y para los niños pequeños y los no tan pequeños como nosotros, le ponemos un extra de picante a ese chilito. Para los peques no les pongamos jalapeño, muchos peques no van a querer tampoco cebolla, George. Pero sí podemos hacerles esta salsita blanca, le ponemos quesos así y la hamburguesa queda bañada en quesos. Aunque sería una buena oportunidad para introducirle la cebolla, ¿no? Sí, por supuesto, porque como la cebolla tiene bastantes azúcares, entonces se carameliza y va más para esos gustos que a los niños les gusta un poquito más los dulces. Así que, al caramelizarse, este sabor acaramelado se va a pasar a la salsa blanca creme. Y exactamente que la salsa blanca abraza, ¿no? Hace un buen balance también y logra que esas notas de sabor sean más sutiles. Así que, mi querido chef, ya lo demostraste. ¿Por qué no contarle a todo el mundo las bondades de salsa blanca creme? Sin importar si el cielo está gris o celeste, cambia el color de tu día con salsa blanca creme. No solo hace que sea más sencillo y divertido cocinar, sino que su sabor tipo, Alfredo, hará que cada platillo que prepares sea único y delicioso. Así que no se diga más. Ya el chef Guayo, como les decía, nos ha dado una alternativa más para que cuando vayamos al supermercado, tomemos nuestra bolsita o nuestro botecito, porque vemos varias presentaciones de salsa blanca creme y hagamos esta receta. O toda la demás que nos has mostrado, chef. ¡Suscríbete al canal!